Hola, para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le trae este libro titulado Periodistas y salas de redacción en Costa Rica frente a los retos del siglo XXI de la autora Carolina Carazo Barrantes. Este libro retrata a las salas de redacción de los principales medios costarricenses haciendo un análisis general del quehacer periodístico en Costa Rica al iniciar la segunda década del siglo XXI. Esta radiografía pretende ser una forma de acercarse a la comprensión de las consecuencias de los cambios que han traído las tecnologías de la información y la comunicación al periodismo en la sociedad costarricense y a un mejor entendimiento del futuro de la industria y la profesión. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 3.000 colones. Le invitamos a visitar nuestro perfil en Facebook como librería UCR. También le recordamos que si desea hacer un pedido o tiene alguna consulta o comentario puede marcar nuestro número de teléfono 25 11 58 58.